ok la conexión de la consola es sencilla conecta el cable hdmi al televisor y el otro a la consola el transformador lo conecta aquí y el otro extremo a la corriente ya cuando tiene conectado todo conecta el receptor también de los controles si usa dos controles es un receptor y si tiene los cuatro controles tiene que ponerle los dos receptores aquí el otro entonces ya una vez que está conectado le enciendo aquí atrás ahí tocó el botón ella comienza a cargar el sistema y está cargando ahora cuando ya está cargando puede ser de los controles lo enciendo aquí ahí ya se conectó el primero y el segundo ya se conectó ahí me va a cargar el sistema ahí ya está entonces para entrar a un juego con el player 1 con el 1 simplemente se ubica encima del juego que quiere jugar toca el A y después busque el juego por ejemplo Mario Kart y toca el A ahí espera que cargue el sistema son unos segundos nada más ahí ya ahí ya está ahí ya estoy jugando ahí lo pone de uno o de dos de lo que quiera jugar ahora estando en el juego si se quiere salir solo toca con el 1 select y start dos veces estos dos botones los va a tocar juntos uno, dos dos veces juntos ahí se sale ahora para regresar más atrás solo toca el B y vuelve a hacer lo mismo y vuelve a hacer lo mismo si quiere entrar a otro juego igual toque el A vuelve a entrar y así ahora para apagarla siempre apague el Akin toque select y después le da aquí donde dice apagar sistema y le da que sí ahí espera que se vaya la imagen ya se apagó para terminar de apagarla toca el botón de aquí atrás y lo saca ahí eso es todo cuando quiera volver a jugar conecta la consola y presiona el botón nuevamente eso es todo y